Buenos días, Egunon. Pasamos al séptimo punto del orden del día, en este caso comparecencia para hacer aportaciones al proyecto de ley de educación del País Vasco. Con nosotros tenemos a María Gloria Lago Cuadrado, de la asociación Hablamos Español, por lo tanto le damos directamente la palabra para que haga sus aportaciones durante 15 minutos, para que luego los grupos tengan ocasión de hacer las preguntas o valoraciones que consideren. Cuando quiera tiene la palabra. Muy bien, gracias. Bueno, ante todo quiero agradecer a los grupos Ciudadanos Popular y MixtoVox que hayan propuesto mi comparecencia y a la mesa, por supuesto, por aceptarla. Yo, la verdad, estoy compareciendo a través de la pantalla, me habría encantado estar ahí, pero estuve el sábado pasado en Vitoria. Organizamos una concentración para escuchar a las familias que con tanta frecuencia nos llaman y que están muy preocupadas con este proyecto de ley. Y tenía que volver a casa porque, bueno, el problema de la imposición lingüística, por desgracia, está presente en todas las comunidades autónomas con lengua regional y había mucho trabajo por delante. Aunque también he de decir que la comunidad que más nos preocupa en este momento es la comunidad autónoma vasca. He estado escuchando las comparecencias de hoy y algunas realmente me han entristecido. He visto cómo se adorna con vocabulario del campo de la pedagogía este proyecto de ley que no deja de ser un proyecto de ingeniería social para sustituir la lengua de las familias de algunos niños por la lengua que al poder le interesa más. Yo voy a hablar como profesora con 35 años de experiencia en un instituto, como filóloga, como persona que ha dedicado su vida a enseñar y a estudiar lenguas. Y, en primer lugar, me parece que, de verdad, casi no tiene sentido que tenga que recordar en un foro como este, en una comisión como esta de educación, la importancia de estudiar la lengua materna. Es algo axiomático, no ofrece discusión. El modo en que los niños interiorizan los conceptos cuando aprenden en su lengua, la seguridad que les da es algo incuestionable. Y, en este proyecto de ley, lo que se intenta es poner como eje central y vertebrador una lengua que no es la suya, cuando, en cualquier democracia, el eje de cualquier ley, pues es el bienestar del niño y su mejor forma de aprender para formar a personas que tengan igualdad de oportunidades. En todo este tiempo que hemos estado viendo las comparecencias, he estado también repasando algunas comparecencias anteriores en el Parlamento y he visto que el 5 de mayo compareció el presidente del Gobierno vasco en una sesión de control y, afirmo, le dijo al señor representante del Partido Popular y a la señora representante de Vox, les dijo que tenían que respetar la libre elección de las familias. Iba a poner ahora un trabajo, pero bueno, era un poquito complicado porque es un trabajo de 40 páginas que hemos hecho desde Hablamos Español, pero lo pueden encontrar ustedes en nuestra página web y, en ese trabajo, lo que hemos intentado es demostrar cómo durante estos últimos años se ha estado haciendo trampas para que los alumnos no puedan elegir el Modelo A cuando lo desean. El modus operandi siempre es el mismo. A la familia que pedía el Modelo A se le dice que eran pocos, que no valía la pena, después se enteran de que hay más niños del mismo colegio que querían estudiar el mismo modelo o también se utilizan expresiones tan xenófobas como, vas a estudiar con los negros, qué le vas a hacer al niño, vas a estar con los inmigrantes... En fin, con expresiones de este tipo han ido disuadiendo a muchas personas, haciéndoles ver que no era la lengua fetén para estudiar. En la misma comparecencia de ese 5 de mayo de este año, el consejero de Educación también esgrimió un dato, y además lo dijo de forma contundente, dijo, sólo un dato. De las 11.969 familias o alumnos que se han matriculado para el próximo curso, sólo 190 han elegido el Modelo A. Y ese argumento tan contundente yo lo giraría y se lo lanzaría a esta persona, porque, vamos a ver, es que alguien puede creer que en una situación normal, un porcentaje tan amplio de la población hispanohablante no querría que sus hijos estudiaran en su lengua materna, siendo esta, además, una lengua como el español, que tiene 600 millones de hablantes, segunda lengua materna del mundo, etcétera. ¿Qué motivo podría tener tanta gente para no educar a sus hijos en ese idioma, si no es porque ha habido una enorme presión? Porque lo han convertido ustedes en el euskera, lo han convertido en una lengua imprescindible para acceder a puestos de trabajo, lo han convertido en el eje de muchísimas campañas y también, por qué no decirlo, si un alumno quiere matricularse en la ingresa del País Vasco, por ejemplo, le piden un B2. Ese título no se lo dan al terminar el Modelo A. Es decir, una serie de factores que han influido para que, de forma sorprendente y como caso único en el mundo, muchísimas personas hayan decidido renunciar a su lengua materna, siendo esta una lengua con un gran poder de comunicación. En fin, yo creo que no puede haber tanta gente que supedite la creación de un país, que es lo que decía uno interviniente esta mañana. Estamos creando un país. Bueno, pues, pues bueno, habrá gente que quiera someterse a eso, pero otras personas podrán poner encima de todo la educación de sus hijos. En cuanto a... Estaba acordándome al mencionarlo del B2, me estaba acordando que en este texto la palabra español en esta ley no aparece mencionado en absoluto en el artículo 4º, que es el que se refiere a las lenguas. El euskera aparece 16 veces y el español 0. Pero es que además no se exige conocimiento de español a ningún profesor. Se le va a pedir el C1 de euskera a todo el profesorado y después el mismo nivel para los profesores que enseñen en inglés. Pero el título de español parece que no les interesa en absoluto. En el texto he encontrado algunas cuestiones que me han llamado la atención porque me parece que no responden a la realidad. Por ejemplo, cuando se refieren a que esta ley apuesta por hacer posible que el conjunto del alumnado, con independencia del origen familiar, conozca al finalizar los estudios las dos lenguas oficiales, al mismo nivel. Bueno, ustedes pueden desear muchas cosas, pero eso es imposible, sobre todo cuando una de ellas está fuera de la educación. Hemos oído hoy y ayer algunas afirmaciones curiosísimas como que, bueno, pues como ya está en la calle, ya se aprende porque está en el ambiente, porque hay muchas cadenas de televisión que no vamos a ver. El registro oculto de un idioma se aprende en el colegio. Coja ustedes un libro de ciencias sociales, de ciencias naturales, de cualquier nivel y vean ustedes toda la terminología que está ahí. Eso no se aprende en casa, o al menos en la mayoría de las casas. La segunda cuestión que quería señalar es que garantizan ustedes una enseñanza inclusiva y equitativa de calidad y promueven oportunidades de aprendizaje permanente para todas y todos. Bueno, pues eso tampoco es verdad, porque hay unos niños que estudian en lengua moderna y otros a los que se discrimina y no pueden estudiar en ella. Las familias que tienen mayor poder adquisitivo pueden suplir ciertas carencias del colegio, pero los críos que son de familias con menos posibilidades económicas y sociales, etcétera, y culturales, lo tienen mucho más difícil. Y en tercer lugar, hablan ustedes de un tratamiento inclusivo y adecuado a la diversidad cultural y lingüística de las familias que vienen de fuera de la comunidad autónoma. Bueno, hasta ahora había un programa, que es el programa EUSLE, que nosotros denunciamos ante la defensora del pueblo de la Unión Europea, porque además se llevaba a cabo con fondos de la Unión Europea, porque esto es un programa en el que se sometía a los chiquitos que acababan de llegar de otros países o del resto de España a una enseñanza intensiva en Eusfera, prescindiendo casi por completo de las demás asignaturas. Es decir, se les metía una especie de burbuja para que estuvieran, para que se integraran. 36 meses en algunos casos. Ahora ese programa ha desaparecido de la web, pero sabemos que se está implantando en algunos centros y han dulcificado un poquito el mensaje. Hemos encontrado el mensaje ya en esa cartelería para promocionar el programa EUSLE y también en esta nueva ley, en vez de utilizar la expresión familias inmigrantes, hablan de recién llegados. Bueno, otro aspecto de la ley que a mí también me preocupa es el salto que quieren dar hacia la permeabilización de todo lo que se refiere al centro de enseñanza. Es decir, patios, han hablado hoy de los ayuntamientos, lo que se quiere es que en los centros de enseñanza el español prácticamente desaparezca. Y por último quería señalar algo que se refiere a los proyectos lingüísticos. Ustedes van a dejar que sean los centros de enseñanza con sus proyectos lingüísticos los que diseñen la presencia de las lenguas oficiales en la educación, pero yo quiero recordarles que esto ya se está poniendo en marcha en Valencia, en la comunidad valenciana, y allí lo que vemos es que genera una gran inseguridad jurídica. Para nosotros, por ejemplo, a nosotros nos resulta muy difícil llevar a los tribunales la ausencia absoluta de español, es decir, el incumplimiento incluso de las sentencias del Supremo del 25%, porque en cada centro se hace una cosa y hay que ir vigilando. Y por otra parte, también decía en el Pleno de Control el consejero que han escuchado ustedes a toda la comunidad educativa. Bueno, pues yo siento decirles que por experiencia lo que sé es que donde hay nacionalismo de educación está totalmente infiltrada y ya sé que es un término que suena un poco raro, pero lo que les puedo decir es que va a ser muy difícil para los padres poder acceder realmente a decir, a dar su opinión en cuanto a la lengua de la enseñanza, porque todo se hará desde los equipos directivos y los consejos escolares, por desgracia, tengo que decir que están muy politizados. Bueno, la politización de la enseñanza, la verdad, la viví la semana pasada. Hice una llamada a un colegio de Durango preguntando si podían, por lo menos, darle el directo de escritura a un niño de infantil en su idioma y la docente que habló conmigo pues me decía que eso de la lengua materna ya era un término obsoleto y que si fuera en Inglaterra no podrían tampoco aprender en español, como si en Inglaterra el español fuera lengua oficial. Bueno, pues este tipo de conversaciones las he tenido muy a menudo. También en la comunidad autónoma vasca. Es una pena que, bueno, docentes pongan por encima de todo su ideología. Quisiera dirigirme al Partido Socialista, a la representante del Partido Socialista y quisiera preguntarle qué están haciendo ustedes. Es decir, ¿ustedes cómo pueden participar en este proyecto maquiavélico? Ustedes saben que las familias con menos recursos son las que tienen más problemas. Disculpe, señora Lago, pero creo que las alusiones directas a los partidos no están recogidas en el reglamento por parte de las comparecencias. Otra cosa es un debate político en torno a una iniciativa, pero en este caso me rogaría que, bueno, evitas este tipo de... Me disculpo, sí, me disculpo. Simplemente, bueno, pues lo que quería sí era calificar este proyecto, pues a mi modo de ver es maquiavélico. Es algo fácil de demostrar. La primera acepción de lo maquiavélico, del adjetivo maquiavélico, es la cuestión política superponer a la ética el bien de Estado. Y en este caso el Estado, los intereses del Estado son, pues la creación, pues no sé de qué, de un país o de lo que sea, y se supedita la ética, porque a mí esto no me parece ético. Y en segundo lugar, en la otra acepción, es la acepción que se refiere al campo psicológico, pues bueno, pues la falta de empatía. La falta de empatía, a mí me gustaría que ustedes supieran la cantidad de gente con la que nosotros hablamos. Tenemos un equipo de cajas por las mañanas, hay muchas familias del País Vasco que llaman. El sábado se acercaron muchas de ellas. Tengo aquí informes periciales de niños con problemas de aprendizaje a los que se les recomienda, un perito en una declaración jurada recomienda que se les dé clase en lengua materna. Nadie hace caso. Pues familias que nos llaman desde poblaciones pequeñas, y yo ya sé que lo voy a decir, suena un poco fuerte, pero investiguenlo ustedes, porque no es una llamada, son muchas. En el comedor se les exige que hablen en euskera, y a los que no hablan euskera, a veces en algunos centros, las familias nos dicen que los dejan a comer para el final, y que tienen que salir de últimos. Niños que tienen un montón de problemas cuando llegan de otras comunidades autónomas, personas de otras comunidades que ya no vienen, que nos llaman, nos preguntan, no sé qué clase de sociedad quieren ustedes hacer, cerrar las puertas a personas valiosas que podrían venir si tuvieran enseñanza en español para sus hijos. Y después, montones de niños con problemas porque no entienden por qué en el colegio no se habla como en casa. Pues recuerdo el caso de una niña concretamente, que necesitó atención psicológica. Me gustaría que reflexionaran sobre esto, y que cuando vayan, como fueron hace poco, a visitar algún lugar para ver, para recibir ideas, para hacer proyectos de ley, en vez de ir a Cataluña, vayan ustedes a los países de Europa, en donde también tienen lenguas regionales, y algunas también las quieren conservar, pero se permite elegir a las familias. En vez de ir a Cataluña, pues vayan ustedes a Finlandia, vayan ustedes a Irlanda, y no les quiten a los niños lo más valioso que tienen, que es la herramienta para estudiar. Es un tesoro, y es una crueldad quitárselo. Y con esto doy paso a las preguntas. Gracias, señor presidente. Bueno, en primer lugar, agradecer la comparecencia, como no puede ser de otra forma, de la señora Lago, agradecer su intervención. Nuestro partido político ya manifestó su posición política en relación a este proyecto de ley presentado por el Gobierno vasco. Por supuesto, una posición de rechazo al proyecto de ley por varias razones, y entre ellas compartimos que consideramos que es un proyecto muy politizado, que persigue además el adoctrinamiento en las aulas, donde la cuestión lingüística supone un elemento clave dentro del mismo. Para nosotros, las lenguas, cualquiera de ellas, son un vehículo, un instrumento de comunicación, y no un sujeto de derecho, como habitualmente se establecen en estas comparecencias de educación. El sujeto de derecho son las personas, y creo que es lo que hay que tener en el centro del proyecto de ley. Le querría realizar algunas preguntas. ¿Considera usted que el proyecto de ley vasca garantiza la libertad de elección de los padres a recibir la educación en su lengua materna, que mayoritariamente en el país vasco es el castellano? Lo digo porque hasta ahora, en el proyecto de ley anterior, teníamos tres modelos lingüísticos para poder elegir, el modelo A, B y D. Sí que es cierto que la integración del modelo A nunca ha sido efectiva, como usted muy bien ha dicho, pero ahora, al desaparecer de este proyecto de ley, ¿cree usted que la situación jurídica de las familias que quieren educar a sus hijos en castellano está en una situación de vulnerabilidad? Esa sería una de las primeras preguntas. Luego, también relacionado con esta cuestión, existen informes que indican que los resultados académicos de los alumnos que estudian en su lengua materna son mejores. Comparte usted esta afirmación. Podemos entender que las dificultades que muchas veces tienen para estudiar en su lengua materna algunos estudiantes vascos puede lastrar la mejora de sus resultados académicos. Y una última cuestión que ha usado usted, pero muy de pasada, y me gustaría centrar más el tiro en ello. Es cierto que hay otros países de nuestro entorno con lenguas cooficiales. Efectivamente, yo he estado mirándolo, pero en ninguno de estos países se elimina ninguna de las lenguas oficiales a la hora de estudiar. Incluso las familias tienen derecho a elegir el estudio en su lengua materna. ¿Podría explicarnos más detalladamente cómo es la convivencia de las lenguas cooficiales en los países de nuestro entorno dentro de este sistema educativo? Nada más y muchísimas gracias por su comparecencia. Es que recasco Martínez Anderea, oriental de Popular, Ciudadanos de TIC, Barrio Yauna, Suréa de Ita. Sí, muchas gracias, presidente. Buenos días de nuevo a todos y a todas. Y bueno, agradecer a la señora Lago, a Gloria Lago, su presencia en esta comisión de análisis y de estudio de lo que puede ser la futura ley de educación vasca. Yo lo que tengo que agradecer en principio es su claridad, su claridad en relación con... Es bueno que se escuchen también opiniones como la suya, es muy bueno, abre la mente, porque son elementos de reflexión que no se dan mucho en este país. Nosotros llevamos mucho tiempo tratando de que se reflexionen en las claves, muchas de las claves que usted nos ha compartido y bueno, pues ha sido un trabajo complicado, pero bueno, por ahí ya estamos y seguiremos trabajando precisamente por uno de los elementos más claros que entendemos, que además forma parte de los ejes de la ley, que es convivir o la convivencia, sin embargo no se da, no se va, no se va a dar la convivencia entre los idiomas porque se va a dar la preeminencia a uno de los idiomas en relación con el otro, ¿no? Sabiendo además, como ya se ha puesto de manifiesto la potencia, la capacidad cultural del idioma castellano, como también que pueda hacerlo con el idioma vasco, el idioma euskera, pues como elementos históricos, de cultura, de tradiciones que, bueno, que nadie puede negar, ¿no? O sea que en ese sentido vemos que uno de los elementos del ser, del saber y del convivir, pues el del convivir, pues yo creo que sale perjudicado. Y si sale perjudicado el del convivir, el del ser y el saber, pues no te quiero ni contar. Vamos a ver, no es un tema maquiavélico, es un tema de nacionalismo, ¿eh? Es un proyecto de ley de obsesivo, de conducir por un camino, ¿no? A la sociedad y efectivamente pues tienen mayoría, tienen mayoría política y yo creo que nosotros lo que les pedimos es que hagan una reflexión, ¿no? Que sean más empáticos con la sociedad, con las personas que tienen y las familias que en lengua materna viven felices y que quieren seguir desarrollando su proyecto vital por ahí, ¿no? Y lógicamente compartiendo, ¿no? Porque estamos hablando de un modelo, se nos ve de un modelo innovador, de investigación, de avance prospectivo, de nuevas tecnologías, de inteligencia artificial, es de un modelo que tendría que dar claves pues para facilitar, ¿no? La convivencia y la educación, ¿no? En lo que, pero sobre todo tenemos que hablar de un modelo de libertad, ¿no? De libertad de las familias, de libertad a los padres y desde luego estamos en un, llevando un modelo de presión y no de libertad y algo bueno. Y eso nos preocupa. Yo, lógicamente, pues la señora Martín le ha hecho algunas preguntas, no tendría más preguntas que hacerle sino entender que yo comparto muy buena parte de los argumentos que nos ha trasladado y que se lo agradezco de verdad en esta comisión. Muchas gracias. Esquerra Casco, barrio Yauná, tal de Socialista TIC, San José Anderea, Súria de Aiza. Esquerra Casco, presidente Yauná. Bueno, agradecer a la señora Lago su presencia hoy aquí y las explicaciones que ella ha dado, su punto de vista de esta cuestión. Bueno, este no es un formato en el que se entre en debate entre el compareciente y los grupos parlamentarios, sino simplemente, bueno, que nosotros nos dirigimos al compareciente para hacerle las preguntas que consideremos. Pero bueno, sí que quiero dejar clara cuál es la postura del Partido Socialista con respecto de mi grupo parlamentario, en este caso, para este asunto. Y para nosotros, el marco ideal, el marco que consideramos el adecuado, sería aquel marco en que las lenguas son objeto y también instrumentos de aprendizaje y que el sistema garantice el conocimiento de ambas lenguas. Nosotros abogamos por un sistema plurilingüe, euskera, castellano y, además, otra lengua extranjera. Y, además, no apoyaremos ningún marco lingüístico que, desde luego, cree estigmatización y exclusión ni regulaciones, que tenga parámetros homogéneos para un alumnado con realidades sociolingüísticas diferentes. Nada más, agradecer de nuevo su exposición y, bueno, gracias. Gracias. Gracias, José Anderea. Euskal Herriabildu Taldetik. Arrasillona. Eskerrik asko, bazzorda burba, esto guitzik artuko. Eskerrik asko, arrasillona, eta euskal batzaleak taldetik esta ere. Veraz, el lago Anderea, surea daitza, plantetudako aldereierantzuteko. Nahidusunean, dos minuto dos caso. Bueno. Contesto entonces? Sí, cuando quiera. Muy bien. Bueno, en primer lugar, a la persona del Partido Socialista. A ver, la enseñanza con varias lenguas como vehiculares es muy complicada. Es muy enriquecedora, pero es muy complicada. No todos los alumnos son capaces de seguirla y hay que llevarla a cabo con muchísima cautela. Ahora está habiendo algunos problemas en comunidades autónomas que tienen enseñanza bilingüe, con inglés y español como vehicular. Y hay familias y profesores que están recomendando volver al sistema anterior porque estaba repercutiendo negativamente en la formación del alumnado. Nosotros somos más partidarios de enseñar a fondo la lengua por parte de especialistas. Por ejemplo, en el caso del modelo A, ¿por qué no? Pues que los alumnos tengan una formación euskera completa, pero que se reserve su lengua materna para el aprendizaje de los asesinatores. Me preguntaban si este proyecto de ley va a garantizar la elección de los padres. Bueno, pues se le ha preguntado con frecuencia al consejero sobre esta cuestión. Cuando se pregunta tanto es porque no está claro. Cuando algo se quiere hacer, se pone claramente. No hay que inquietarlo. Y yo no he visto nada al respecto en el proyecto de ley. Lo que he visto es un énfasis en la enseñanza de euskera y el euskera como eje vertebrador. Por lo tanto, sospecho que, lamentablemente y por desgracia, el proyecto va dirigido hacia un sistema en donde no haya libertad de elección de lengua. En cuanto a los informes, aquí se han escribido informes en uno y otro sentido. Yo creo que cualquier informe que intente demostrar que la enseñanza de lengua materna no es buena es un informe manipulado. Entonces, no hay que darle ninguna credibilidad. Por cierto, nos gustaría saber, de todos modos, por qué los informes Peerls, que valoran la comprensión lectora, desde el año 2016 no se han vuelto a hacer en la comunidad autónoma vasca, aunque se habían comprometido a ello, ¿no? Y me preguntaba la señora portavoz de Vox, ¿cómo se hacen estas cosas en otros países? Bueno, pues es muy fácil de explicar. Se permite elegir. Nosotros no somos el único país de Europa ni del mundo que tiene más de una lengua oficial en parte de su territorio. En ningún país se permite lo que se permite en España. Piensen ustedes en Irlanda, por ejemplo, en Gales. Tienen lenguas minoritarias que también les gustaría conservar, pero se permite elegir. Hay muchos padres que eligen la primera enseñanza en galés, en irlandés, y después, pues algunos se pasan al inglés en la segunda enseñanza, otros no, pero por supuesto no se impide a nadie estudiar en inglés. Lo mismo en el Alto Adillo, lo mismo en Finlandia. En Helsinki, por ejemplo, incluso hay una gran variedad de lenguas diferentes y, aunque no sean en lenguas oficiales, se hace un esfuerzo para que la lectoescritura de sus niños sea lengua materna. España ratificó un tratado, la Carta Europea para las Lenguas Regionales y Minoritarias, se ratificó alrededor del año 2000 y nos comprometimos a ofrecer enseñanza íntegramente en lengua regional a todos los que así lo desearan. Bueno, pues la comunidad autónoma vasca era de las pocas de España que cumplía bien ese tratado y los informes de COVID de expertos que vigila el cumplimiento de esta carta fueron favorables, porque había aquí un sistema que en principio funcionaba muy bien, porque se permitía que esas familias que querían educar a sus hijos en euskera lo pudieran hacer, pero sin limitar los derechos de aquellos que preferían ser educados en español. Tenían ustedes el mejor sistema de España y se lo han cargado. Yo les pediría que reflexionaran. Muy bien, muchas gracias señora Lago por su presencia en esta comisión. Le despedimos y nosotros continuamos con el programa previsto para hoy. Gracias. Muchas gracias a ustedes, gracias.